¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una estrella filigrana, por lo tanto Podremos utilizar este regate Con todos los jugadores Incluido el portero Se hace parecido A un amago de Rabona Pero sin usar LT o L2 ¿Vale? Se haría exactamente igual ¿No? Lo único que no tenemos Que utilizar LT o L2 porque Además si tenemos un jugador De 5 estrellas, por ejemplo, pues nos hará El amago de Rabona, lógicamente, entonces Se hace exactamente igual Lleváis una dirección y le dais B más A o círculo más X Y le dais La dirección contraria Así de simple, así de simple O sea, no hace falta hacer Nada del otro mundo Simplemente es un amago y cambiar la dirección ¿Vale? Bueno, yo como siempre Os pongo unos ejemplos Ahí con el mando este top ¿No? Así para que lo veáis Un poquito bien como se hace Con claridad Quiero decir, pues si pongo todos los dedos encima del mando Pues vais a ver poco Entonces intento hacerlo Un poco con los deditos y tocando el mando Lo menos posible Para que lo veáis bien Bien, bien, bien Nada Deciros que eso Bueno, os he comentado antes Que es un regate que por banda va muy bien Sobre todo para centrar a la inversa Cuando vais corriendo por la banda Hacéis ese amago Este amago en carrera Y luego centráis ¿Vale? Y luego centráis Bueno, es un consejillo que os doy ¿Vale? Porque por ejemplo En modo club Esto va a venir muy bien ¿Vale? El amago de rabona Os quedáis quietos, parados Cuando lo hacéis Sin embargo, este amagar en carrera Hacéis el amago Y podéis continuar corriendo ¿No? Yo ya digo Es como que Lo que lo he probado Me ha parecido que ha estado muy bien Porque el rival se despistaba ¿No? Bueno, ya digo Era contra la CPU ¿No? Pero sí que estaba Sí que estaba En un modo de dificultad Bastante grande Así es que Yo supongo Y espero que Que bueno Que este regate Sí que sea muy Sea de esos regates Que son Muy, muy, muy Efectivos Nada más chicos Agradeceros vuestro like Dejar un comentario También si queréis Si tenéis alguna duda De cualquier tipo Pues me la podéis ir Escribiendo abajo En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que os sirva mucho Y que hagáis muchos regalitos Un saludito Chao 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 Continúa la saga Mejor que ayer Peor es que mañana Ella o es el plan Para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete